Estar a la espera de sus citas en inmigración y tener que proveer para sus familias es una situación que tiene arrinconados a muchos de los 65.000 migrantes que han llegado durante los últimos meses a la ciudad de Nueva York y que buscan desesperadamente en qué emplearse. Desconocer sus derechos laborales también los ha empujado a trabajar por menos y eso ha generado descontento entre migrantes más antiguos. Muchas veces hay un inmigrante que tiene derechos, ciertamente tiene privilegios por decir, hace de menos a otro inmigrante y eso es algo muy malo. Cuando yo llegué realmente, o sea, tenía un salario que yo realmente no entendía en ese momento que se aprovechaban de uno. Situación que está siendo aprovechada por algunos empleadores. Si el dueño, el patrón identifica que va a encontrar un trabajador que lo va a hacer por menos, pues simplemente le dice, oh, está despedido y eso es legal. La competencia se ha hecho más latente en el sector de los repartidores de comida, la construcción y limpieza. A todos nos gustaría tener un pago digno, me imagino, ¿no? A todos nos va a beneficiar. Organizaciones como Se Hace Camino Nueva York han incrementado sus esfuerzos para promover las leyes laborales diferentes a las leyes migratorias. Como orientarlo sobre sus derechos, concientizarlo para que ellos sepan que no tienen por qué trabajar menos del salario mínimo. Esta competencia entre migrantes se ha visto agravada por denuncias de robo de salarios, pagos con cheques sin fondos o empleadores que desaparecen después de una jornada laboral. Según reporta, Se Hace Camino Nueva York. Ángela González, Voz de América, Nueva York.